Fuerte de la justicia de la vida. Realmente ha sido una lucha bien cuesta arriba para que esto pudiera pasar y tal vez también. Pero sí, demasiado, muchos años de espera. Días intensos. Días intensos. Y esto se pudo haber hecho desde un principio. Pero lo que querían es, pues, hacernos sufrir más, que entiendo yo. ¿Qué tú crees que los querían hacer sufrir? ¿La juez? Perdón. Estoy enfermo. La jueza. La jueza. Definitivamente ella abusó de su distracción. Pero usted nunca perdió la fe en el proceso. Y estamos hablando con un proceso apelativo y fue el alto, el foro más alto, el Tribunal Supremo, el que tomó esta determinación. Gracias a Dios llegamos hasta el último. Nunca pegué la carta. Y hoy va a ser el día que se va a hacer prostituto en la tarde. ¿Ha tenido apoyo en este caso de la hora de dar a Camila? Un gran apoyo. Lo quiero muchísimo. Somos buenos. Hermanas del dolor. De un dolor que tenemos que aprender a vivir cada día. Para toda la vida, ¿no? Fortalicidad entonces en esa unión y ahora, obviamente, cerrar este capítulo. Así es. Y en el nombre de Dios, que así sea. Johanna, algo que declarar, obviamente, gracias, ¿verdad? A la ley que lleva el nombre de la hija de Jennifer, pues, el que, ¿verdad? Le causó la muerte a tu hija, está pagando dos años de cárcel. Aquí con mi hermana en el dolor, no olvidamos nuestros ángeles. Y como ya les dije, yo soy la bote rara y voy a estar donde Dios me ponga. Siempre dando apoyo a las madres, a los hermanos, a los abuelos que han pasado por una situación y, aun con la tristeza, resolviendo lo de las leyes en la carretera. Gracias.